Vamos a ponerle eso que es como salsita. Pero una salsita brava. Pero ponle la volumen ahí porque aquí está. Un hombre guapo, dedicado. Es integral. Pero completamente, es casi de estético. ¿Y lo integral que es? Es saludable. Sí, sí, sí. Él sabe todo, hace todo. El caleñísimo Juan Manuel. ¡Le ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ay, ve, ve! ¡Ve cómo pica, ve! ¡Ay, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! En Aguanilé, tú entras... En Aguanilé me despido del público. ¿Ah, te despide de manera acrobática? Sí. ¿Se puede hacer acrobático? No, no se puede hacer. ¿Por qué? Se lo cargue y lo lance. Exacto. Entonces se quedaba otra vuelta. Es chinomático el efecto. Solo bailarían los que lo lanzan. Exacto. Aguanilé estamos felices, Juan Manuel. Y yo estamos porque me siento parte de la familia Cabaret. ¿Qué es Aguanilé? Recordémosle a los televidentes. Bueno, Aguanilé es un musical que estamos haciendo en el restaurante Cabaret, que es en la 109, número 1755, de jueves a sábado a las 8 de la noche. ¿De qué se trata esto? ¿Esto es salsa? Aguanilé es pura salsa. Es una historia que se sitúa en Cali, en 1971. Llega un personaje que es interpretado por Carol Márquez, que pretendemos que es de Tuluá o de Buga, que llega buscando convertirse en un compositor de salsa en Cali. Y ahí se encuentra en la pensión que la dirige el personaje de Mimi, de Miriam de Lourdes. Y tiene una hija que es Natalia Bedoya. Y otro pelado que vive ahí, que lo interpreto yo, que estamos tratando de cambiar la mentalidad de los estudiantes en Cali. Claro, son contestatarios y tienen su grupo. Claro, revolucionarios y queremos que el gobierno aporte para la seguridad social y para la educación. Y pues no pasa. No hemos cambiado mucho. Dejemos ese temita a un lado, ya lo podemos discutir. El caso es que el personaje de Carol, Daniel, se encuentra con Lupe y se enamora. Y él se da cuenta que es una mujer llena de pasión, llena de protesta, y no van a poder tener una relación. Y en ese momento, ella es una mujer como Andrés Caicedo, que se le hace un honor, un homenaje en este montaje, que cree que a los 25 años es donde termina la vida. Tú eres una parte muy divertida de la obra. Sí, el actor cómico de la obra, de alguna manera, ¿no? Sí, este es toda la vida, el líder de la revolución ahí. Y claro, tiene todo el sabor caleño, que a pesar de que estemos pasando por un momento duro y difícil, siempre le sacamos el humor y la comicidad y el sabor, exacto. Te inspiraste en alguien, algún amigo de vieja data, algún personaje de Cali, porque es que hay muchos tipos de caleños, ¿no? Es verdad, es verdad. Ese existe, y tú lo has visto. Ese existe, y ese es de visajoso. Y ese es de visajoso, digamos que le puse un poquitico más allá, pero si le bajamos unos poquitos, unos grados, tiene nombre y apellido. ¿Ah, sí? Tiene nombre y apellido. Claro. Hay que bajarle un poquito a mi amigo Diego Soto, que dejó el país hace poquito. ¿Has pasado en Diego? Claro, se fue a vivir a Miami ahorita, estoy viviendo con su esposa Karina, pero pues Dieguito tiene todo el sabor caleño, entonces se raió. Y decía, él sabe, él sabe, él sabe, él sabe, él sabe, él le dije, mira, va a ser un musical. Ya te trajimos una bailarina. No, te lo puedo creer. Pero así. Sí, vamos a... Que entre, vente para acá. Michelita. ¡Eso! ¡Mordicho! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué tanto traje todo el día con tu amigo! ¿Y Adam? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Vamos a ver. Cualquier cosa. Ay, te lo besa esa línea. ¡Aguan y le baila! ¡Pero Juanito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Qué muchacho sabe, ve! ¿Pero qué? ¡Ay, eso es que mira! ¡Se va a la Carlos Tata, la vez! ¡Muy bien! ¡Aguan y le baila! ¡Muy bien! Ustedes representan a la Escuela Herencia Latina. ¿Es así? ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Juanito por tatalón! ¿Qué tal? ¿Qué tal el bailarín? ¡Muy bien! ¡Qué cariño que respete, baila, mi amor! ¿Vos qué pensás? ¡Claro! Desde chiquito. ¿Qué? ¿Qué baile yo? A ver, Marco, a ver, dale, dale, dale. ¡No, no, no! ¡Claro! No quiero, no quiero dejar más para abajo a Manuel ahora, hombre. Dale, dale un número en el gallicito. ¡Eso! Acá es guabal, acá es guabaloso, vea. Muy bien, espera. Cuidado, no vas a caer ahí, ¿no? Ahí está dando, Marcelo. Ahí está dando. Dígame, eso ha cruzado. ¿Hazos un vals? Aquí, ¿eh? Un vals caleño. ¡No, soy un hombre casado! ¡Eso! Soy un hombre casado. Muy bien, muy bien. Sí, así ya baila ya. ¡60 centímetros! ¡60 centímetros! Yo me emocioné. Muchas gracias. Encantado, muy bien. Gracias. Ahí todos bailan, cantan, actúan. Ese trabajo integral viene de antes, porque vos estabas en una academia de baile y alguien te dijo un día, o baila o actúa. ¡Ay, es verdad! ¿Y vos qué hiciste en ese momento? Eso fue durante mi carrera. Digamos que empecé la carrera, empezamos a tener clases de danza. Nunca me había parado a bailar antes, digamos, profesionalmente, pero mi mamá fue la directora o manager, sí, junto con Gloria Castro del ballet de Cali en Cali. Y tuve la oportunidad de ver mucho ballet, chiquito, digamos, creciendo. Y luego, uno de mis primeros trabajos después de salir del colegio, creo que todavía estaba en el colegio, yo fui acomodador del teatro Jorge Eliezer Gaitán. ¡Ah, ok! ¡Ah! ¿Jorge Eliezer Gaitán? No, en Cali. ¡Jorge Isaacs! ¡Jorge Isaacs! ¡Jorge Isaacs! ¡Jorge Isaacs! Entonces, cuando me paré a bailar, tenía como ya unas ideas, unas nociones de cómo se para el bailarín, ta, 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 y empecé a formar parte de esta compañía que se llamaba Danza al Aire, que la dirigía el francés Guillaume Zacarí. Y en un punto de mi carrera me dijo, bueno, tienes que escoger o eres bailarín o eres actor. Yo cogí mis baleticas y empecé. ¡Jajaja! Decidí ser actor más, meterme, pero siempre he bailado muchísimo, siempre me ha gustado cantar también. ¡Ay, más esa sangre caleña, Juan! Sí, eso es verdad. Estás cantando, estás haciendo bien, estás cumpliendo ese sueño de cantar, que era algo que tenía pendiente. Es verdad, tenía. ¿Natalia te ayudó? Natalia ha sido una, ella siempre dice, yo quiero que me digas que no soy tu profesora, sino tu guía. ¡Jajaja! Porque, claro, tenemos muchos compromisos, digamos que no hemos tenido como un proceso tan académico y tan formal, ¿cierto? Es más de una amistad que nos damos pues lo que tenemos cada uno y Natalia ha sido vital para este proceso. Mira, Juan, hablando de amistad, te acaba de llegar un mensajito muy especial. Llegó, no te lo puedo creer. Yo veo. Vamos a ver. Hola, amigos de City TV. Aprovecho esta oportunidad que me dieron para enviarle un saludo a nuestro gran amigo Juan Manuel Lennis y bailarín de mi escuela, Proyecto Urban Dance. Recuerdo un poco cuando llegaste a clase tu primer día un poco tímido, un poco como sorprendido de venir a hacer danza urbana. Pero creo que eso fue algo que con el tiempo te salió muy fácil. Siento que ahora eres de esos actores que no tenemos en nuestra televisión integrales. Todo el esfuerzo que has llevado en esta escuela educándote, formándote, se estaba viendo reflejado en ese gran musical que estás haciendo, que es Aguanile, donde como me dijiste la última clase que viniste, ahora puedo decir que también soy cantante. Entonces eres un ejemplo a seguir. Eres un gran amigo, eres un gran alumno, un gran bailarín también. Y espero que esto siga así. Y aquí tus compañeros también te van a mandar un saludito. ¡Chao, Chichu TV! ¡Chao, Chichu TV! ¡Chao, Chichu TV! ¡Qué bien! Ahí está. ¡Gracias a Richi! ¡Gracias a Richi! ¡Otro género se exploran ahí! ¡Claro! Y eso, llegué allí a la Academia Proyecto Urban Dance buscando eso, precisamente. como, ya hay momentos en la vida en que uno cumple treinta y pico y empiezo a sentir, como, ¿será que es que ya estoy viejo, eh? Y hay otros ritmos, ¿y qué es eso que el camp, qué es eso que el Joaquín y no sé qué, mostrame eso, ¿qué es? Entonces me fui para allá y, obvio, claro, bailar primero con el pie izquierdo, ¿no? Entender cómo es esto y siento que he aprendido un montón en la academia con Richie y con todos los pelados allá. Búscate ahí Prohibido Prohibir de Rubén Blades, por favor. Prohibido Olvidar. Prohibido Olvidar, perdón. ¿Esa la haces tú en Acuanilea? Esa la hago, sí, esa la hago ahí, en Acuanilea canto un pregoncito. Yo nunca te he escuchado cantar, Juan. Sí, sí, sí. Vamos a ver, que sea un botínio. Pongámosle que el hombre cante encima ahí de esta o la otra, o la otra más chévere. ¿Cuál quieres? Las tumbas. Ah, ¿qué quieren las tumbas? Las tumbas de... Está bien altica. ¿Cheo Feliciano? Vamos a buscar las tumbas. Las tumbas de Cheo Feliciano, que es la parte final donde ya Sobre una tumba humilde se llama. Sobre una tumba humilde. Mientras buscamos la canción, una canción que no conocía, una canción que es como un funeral. Subile, subile. Subile. Mermale y subile. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esto? Es el amor, el puro amor que ni la muerte se lo lleva sentimiento, tú? So. El intro. Yo no te pude hacer un monumento De mármol con inscripciones a colores Pero a tu final morada vengo atento Dejando una flor silvestre y mil amores Aquí hay panteones de gente millonaria Que nadie jamás ha vuelto a visitar Son tumbas eternamente solitarias Sobre las cuales ni una oración se escuchará Ay, amigo, qué rico porque Lo hicimos, caramba Marcelo estaba ahí cerquita Yo estaba ahí haciendo fuerza, hombre Pero muy bien Y sabe que le pones una interpretación Un sabor tan particular Que llega al público Y eso me gusta Es eso, es interpretar Sí, sí, eso me gusta Cantantes que no transmiten nada Sí, yo me considero ahora Como una persona que Sí, estoy cantando, digamos No creo que tenga una voz tan virtuosa Digamos que no hago unos malabares vocales Pero sí creo que puedo tener Una muy buena interpretación Bueno, Juan, te tenemos una prueba Una prueba rapidita Sí, sí, señor A ver qué tan caleñote El test De las palabras De las palabras caleñas Listo ¿Qué significa esta palabra, Mónica? Checheres Los checheres son los que uno guarda Pero no, momentico, momentico Tienes que decirlo En marcado En estricto caleño A estricto caleño Ven, los checheres Son lo que uno arruma por ahí En la casa que uno no usa Ese es el checher El checher puede ser un montón de ollas Los checheres puede ser un montón de ropa Cualquier cosa Sí, cualquier cosita puede ser el checher Muy bien Uy ¿Qué? Este solecito está como Como para una pachorra ¿Pachorra? Pachorra ¿Qué es? Yo creería Yo creería que yo me voy a echar Una pachorrita por aquí Una siestica Sí, sí, sí La perecita Sí, una pachorra Algo lento Algo perezoso Muy bien Cali Decime qué es Calidoso Uy, calidoso Calidoso es la persona El amigo El panita que uno tiene Que nunca te va a quedar mal Eso es ser calidoso El bacante El de buena calidad Muy bien Uy, uy, uy Estoy encañengado con ese sombrero ¿Qué? ¿Encañengado? ¿Encañengado? Encañegado ¿Qué es este encañengue? Mirá, estoy andando ahí para el centro comercial con mi sobrina aquí más encañengado ¿Cómo encartado? ¿Cómo encartado? Sí, sí, sí Como encartado Como encartado Encañado con esto, sí, embalado ¿Qué hago con este cañengo? ¿Qué hago con este cañengo? ¿Guabaloso? Guabaloso Guabaloso es el guabaloso O sea, oriundo del guabal Pero tiene unas características, ¿no? Sí, sí, sí El guabaloso es el que habla así, mirá El que no tiene reparo Decirte lo que pensaban ¿Por qué te pusiste ese pantalón, mami? Mirá, con este guayón Estoy mareado Se habla muy raro Se habla muy raro No entiende nadie, ¿no? No, no, no Pues, Guama, invitación al público para que siga conectado Claro que sí Invito a todos los televidentes de Bravísimo A todos los que nos están viendo en este momento A que no se pierdan el musical Aguanilé En Cabaret Restaurante Show De jueves a sábado a las 8 de la noche Las reservas las pueden encontrar en la página De Cabaret Restaurante Show En Facebook o en Instagram también Así mismo ¿Qué te parece este sitio donde estamos? Está delicioso Increíble Sí, más chévere salir así ¿Hacienda Alcalá? Salir del set un ratico Qué rico, siempre regalitos A ver Regalo para ti de nuestros aliados Redulante, redulante Contigo donde quieres llegar Mira, uy, ahí puedes anotar Ah, qué verraquera Ahora sí, mira Qué verraquera Este es para Guayao, ¿eh? Este es para no usar Para aquellas mañanas Para no usar todo plástico Sobre todo, Juan Manuel Te felicitamos Te admiramos Te respetamos Como artista No, muchísimas gracias Estás, creo que en el mejor momento de tu carrera Y con mucho más Por crecer más Muchas gracias Muchas gracias Realmente me siento muy, muy feliz Y estoy lleno de energía Espero poder seguir brindando Pues todo lo que salga de mí Para el público ¡Bravísimo! 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 Gracias.